Ya que en cualquier instante o momento preciso, se dio la salida, salió lenta Betty, rápidamente por la parte del medio, Lady Lala a la punta, Zunzónica la desplaza por dentro, Clariosa se le viene acercando fuera, va quedando Miwa, adentro Clariosa se fue a la punta, cuando faltan 900, Lady Lala está segundo en el tercero, aguerrida por la parte interior, Zunzónica está cuarto en el quinto, lugar, viene quedando por dentro Sofía, 24-1, afuera, Lady Lala se fue a la punta, Clariosa queda en el segundo lugar, en el tercero Miwa, en el cuarto lugar avanza Zunzónica, faltan 550, adelante se mantiene Lady Lala, Zunzónica y Miwa vienen a buscarla, en el cuarto Clariosa con Sol Nefertiti, entraron en la recta final, Lady Lala por delante se defiende, viene, mantiene un cuerpo, Miwa está segundo, Zunzónica, pegadita a la tabla en el tercero, en el cuarto lugar, sigue por la parte de afuera, el ejemplar Clariosa, a 200 finales, Lady Lala se defiende, una cabeza Miwa, por la parte de afuera, le pidió permiso, en el tercero está Zunzónica, Miwa por delante, Lady Lala tratando de responderle, adelante Miwa, están cambiando cabeza, adelante siempre, mantiene medio cuerpo Miwa, sobre Lady Lala, Zunzónica en el tercero, después Clariosa Zunzónica en el último Vete ¡Gracias por ver!